Hola gente, espero que estén muy bien. En este video los voy a dejar con la ubicación de los 12 batarán en nueva gótica. Recuerden que al encontrar los 60 batarán ocultos en el juego, es que podremos desbloquear los trajes de año 1 para los distintos personajes del juego, por lo que sería interesante tratar de conseguir estos batarán lo antes posible. Por el canal completaré la ubicación de todos a lo largo de los siguientes días, así que si no quieren perderse este contenido suscríbanse al canal y toquen la campanita. Ahora los dejo con el video completo para que consigan los 12 en este distrito. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. 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 ¡Listo! ¡Me llevaré eso! ¡Suscríbete al canal! La policía nunca dejaba que se pudriera tanto. Lo encontré. Me llevaré eso. Lo tengo. Lo encontré. 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 Sí que suena un buen plan. ¿Hay una convención aquí? ¡Qué bonito de cumpleaños! ¡Eso es genial! ¿Qué eres? Me llevaré eso. Para el carro y para mí. Y así fue, pero luego del incidente en el túnel de Chelsea, eso se volvió muy extraño. ¿Hablas de la clausura? ¿Qué ocurrió? No puedo hablar. Acompañé a mi hermano. ¡Apagada! Lo encontré. ¡Gracias! Sin cara. Esto es nuevo. ¡Gracias!